Hola, muy buenos días a todos, mi nombre es Wilmar Sotelo, yo soy especialista en variación de velocidad de Schneider Lipri y hoy quiero invitarlos a que veamos cómo los variadores de velocidad producen corrientes armónicas. Bienvenidos. Este es el convertidor electrónico de un variador de velocidad estándar. Entonces tenemos el puente rectificador que convierte AC en DC, tenemos el banco de condensadores que almacena energía y tenemos el inversor que es el que produce un voltaje y frecuencia variable para el motor. Entonces vamos a analizar el detalle de la operación del rectificador. Entonces el rectificador está hecho normalmente con un puente de diodos o un puente semicontrolado, es decir, tiristores y diodos. La característica de estos dispositivos es que requieren que exista una polarización positiva. Esta polarización positiva significa que el voltaje de ánodo sea superior al voltaje de cátodo para que ellos puedan conducir. Cuando hablamos de diodos, tiristores o IGBTs en electrónica de potencia, hablamos de que son dispositivos que se comportan como interruptores, es decir, o están abiertos o están cerrados. Cuando ellos están abiertos, están operando en la zona de corte y cuando están cerrados, estos semiconductores operan en la zona de saturación. Entonces para que operen en la zona de saturación, es decir, para que estén cerrados, el voltaje de ánodo debe ser superior al voltaje de cátodo. En esta imagen observamos el voltaje de alimentación del rectificador, que en teoría es una onda senozoidal trifásica. Con esta onda estamos alimentando nuestro rectificador y vamos a ver cómo se define la secuencia de la conducción de los diodos del puente rectificador. Entonces para entender cómo se define, identificamos primero los puntos de cruce que existen entre las diferentes fases de alimentación del rectificador. Aquí observamos cómo estamos identificando los puntos de cruce entre las diferentes ondas de voltaje. Una vez identificamos estos puntos de cruce, podemos definir el orden de la conducción. Vamos a analizar este pequeño tramo. Entonces veamos qué sucede en este pequeño tramo. Tenemos que la diferencia de potencial entre la fase 1, que es de color verde, y la fase 3, tiene un tamaño definido, Mientras que en el mismo intervalo, la diferencia de potencial que existe entre la fase 2 y la fase L3, tiene un tamaño mucho mayor. Entonces en ese intervalo de tiempo que está allí resaltado, la diferencia de voltaje va a ser más grande entre las fases 2 y 3, que entre las fases 1 y 3, esto va a generar que los diodos que están conectados a las fases 2 y 3 son los que van a entrar en conducción. Adicionalmente vemos que la fase 2 tiene voltaje positivo, mientras que la fase 3 tiene voltaje negativo. Esto significa que la corriente va a entrar por la fase 2, atravesar el diodo 2, enseguida viaja por el barraje positivo del banco de condensadores, carga el banco de condensadores y retorna por el barraje negativo del banco de condensadores, y enseguida toma camino a través del diodo 6, que es el que está conectado en la fase 3, que tiene el voltaje más negativo, y por la fase 3 retorna la corriente hacia la red. Entonces este es el camino que sigue la corriente justamente durante ese intervalo de tiempo que acabamos de resaltar. Veamos otro ejemplo. Vamos a definir este intervalo, vamos a hacer el ejemplo entre este primer intervalo. Entonces nuevamente la diferencia de potencial que existe entre las fases 3 y 2 tiene ese tamaño, mientras que en el mismo intervalo la diferencia de potencial entre las fases 1 y 2 es mucho más grande. Por lo tanto, las fases 1 y 2, o los diodos que estén conectados a estas fases, son los que van a entrar en conducción durante ese intervalo de tiempo. Significa que la corriente va a entrar ahora por la fase 1, atraviesa el diodo 1, carga el banco de condensadores, retorna por el negativo a través del diodo 5. ¿Por qué el diodo 5? Porque el diodo 5 es el que está conectado en la fase 2, que es el que durante ese intervalo de tiempo muestra el voltaje más negativo. Entonces esta es la manera en que se establece la secuencia de conducción de los diodos de un puente rectificador. ¿Listo? Ahora veamos la función del banco de condensadores. Las funciones del banco de condensadores son las siguientes. Entonces el banco de condensadores se encarga de crear una componente de DS lo más constante posible, es decir, actúa como un filtro, de manera que el voltaje que aparece sobre el bus DC sea lo más horizontal y recto posible. El banco de condensadores también se encarga de almacenar la energía que se le inyecta al motor. Entonces, visto por el sistema de potencia, el banco de condensadores es una carga del sistema de potencia. Pero visto por el motor, el banco de condensadores es una fuente de energía. El banco de condensadores al mismo tiempo está en un proceso tanto de carga como de descarga. Lo carga el sistema eléctrico, pero lo descarga el motor durante todo el tiempo. Es como un tanque de agua que se llena por arriba, pero se va desocupando por la parte inferior. ¿Listo? Entonces es una analogía muy similar. El voltaje en el banco de condensadores depende tanto del voltaje de alimentación como de la cargabilidad del motor. Si en el voltaje de alimentación tenemos problemas, por ejemplo, regulación de voltaje, es decir, que durante el día el voltaje de la red es más bien bajito, pero en la noche el voltaje de la red sube nuevamente, entonces eso va a afectar también el voltaje en el banco de condensadores. Va a hacer que el voltaje sea más grande o más pequeño en las mañanas o en la noche. Y por otro lado, también depende de la cargabilidad del motor. Entonces, si el motor está trabajando a full carga, desarrollando su torque nominal, entonces va a pedir bastante corriente a ese banco de condensadores y eso hace que el voltaje en el condensador caiga. Pero si el motor está trabajando en una condición de carga ligera, entonces no le va a exigir mucha corriente al banco de condensadores y por lo tanto el voltaje en el banco de condensadores va a estar más bien en su valor normal. ¿Listo? Una característica muy importante del banco de condensadores es que es el principal responsable de los armónicos de corriente que genera un variador de velocidad. Y vamos a ver por qué. Entonces, esto que tenemos acá es el voltaje trifásico del sistema de potencia y veamos qué es lo que sucede con el banco de condensadores, con la alimentación del banco de condensadores interno en el variador de velocidad. Lo que va a suceder es una alternancia entre las fases que alimentan al banco de condensadores. Entonces, es decir, estas tres fases se van a turnar el orden en el que ellas alimentan el banco de condensadores. Entonces, durante el primer intervalo de tiempo, que está definido por esas dos líneas punteadas, el banco de condensadores va a estar conectado a las fases L1 y L2. En el siguiente intervalo, fíjense que el banco de condensadores ya va a estar conectado a L1, permanece conectado a L1, pero ha cambiado desde L2 hacia L3. En el siguiente intervalo, siguiente cruce, ahora el banco de condensadores ya no está conectado en la fase L2, perdón, sí, ya no está conectado en la fase L1, sino que pasa a la fase L2 y el borne positivo continúa en la fase L3. Y así sucesivamente, nótese cómo las fases del sistema de potencia se van turnando, o se van alternando la alimentación del banco interno de condensadores. ¿Y esto por qué se debe? Pues como vimos hace un momento, se debe a que cambia la secuencia de conducción de los diodos del puente rectificador. ¿Listo? Entonces, el orden en el que encienden los diodos del puente rectificador, también define el orden en el que se alimenta, o más bien, el orden en el que las fases del sistema de potencia, se van alternando la alimentación del banco de condensadores interno en el variador de velocidad. ¿Qué consecuencia tiene esto? La consecuencia que esto trae es que, como la corriente de un condensador, la corriente en función del tiempo de un condensador, es proporcional a la variación del voltaje respecto al tiempo de la alimentación, entonces, cuando existe un cambio brusco en el voltaje de alimentación del condensador, pues el condensador reacciona con una corriente importante. ¿Listo? Eso es lo que significa esta ecuación. Al graficar la onda de corriente de la fase 1 del puente rectificador, este es el resultado. Entonces, en amarillo, estamos viendo la forma de onda de la corriente de un rectificador trifásico. Y, si ustedes observan, aquí, en este punto de corte que estamos resaltando, este punto de corte que está acá, donde se cruzan las fases 3 y la fase 2, entonces, fíjense que aquí ya la dominante, en este cruce, ya no es la fase 2, sino que aquí ya deja de ser la fase 2 y pasa a ser la fase 3. Quiere decir que acá hay un cambio brusco en la alimentación del banco de condensadores. Ese cambio brusco es el que genera que la corriente del condensador que venía disminuyendo, ahora vuelva a aumentar. Veamos aquí otro ejemplo. Aquí tenemos otro cruce. Entonces, aquí antes, durante este intervalo, la dominante era la fase 2, pero ahora hay un cambio de dominante, ya no es la fase 2, sino que ahora es la fase 3. Y este cambio de dominante implica un cambio brusco en el voltaje de alimentación del condensador. Y nótese cómo ese cambio brusco genera aquí que la corriente negativa iba disminuyendo, se estaba acercando a cero, vuelve a aumentar. ¿Listo? Vuelve a aumentar. Este es un caso, estas imágenes que observamos acá son un caso real, que nos permite definir, nos permite ver cómo se comportan las corrientes ya en las tres fases. ¿Listo? Entonces, observen cómo tenemos acá la fase 1 de color azul, la fase 2 de color fucsia, y la fase 3 de color verde. Aquí tenemos el voltaje de alimentación de este rectificador, entonces, nótese cómo es muy similar a una onda cenozoidal. Y algo muy bonito es definir el número de pulsos de este rectificador. Observen que por cada ciclo de la onda de voltaje, tenemos que aparecen 6 pulsos en la corriente de alimentación de este equipo. El pulso número 1, número 2, 3, 4, 5, y 6. Aquí podemos ver que un pulso de corriente consta de una corriente que ingresa y una corriente que sale del rectificador. En azul tenemos la corriente que entra al rectificador por la fase 1 y en fucsia tenemos la corriente que sale del rectificador. Entonces, esto crea algo que se llama un pulso de corriente. Fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y 6 pulsos de corriente. Y hay un mensaje importante acá y es que el número de pulsos no siempre es igual al número de diodos. Hemos escuchado a veces a compañeros o colegas indicar que el número de pulsos de un rectificador es igual al número de diodos o el número de divistores que tiene ese rectificador. Pero no siempre es así. Se pueden tener variadores de gran potencia que necesitan por su potencia tener dos rectificadores en paralelo. Entonces, al final el número de semiconductores, el número de diodos va a ser 12, pero el número de pulsos de corriente va a ser 6. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Veamos aquí un caso de un variador de velocidad de 12 pulsos. Este es el convertidor electrónico de un variador de velocidad de 12 pulsos. Consta de un transformador hexafásico, en el cual tenemos un bobinado primario, secundario y terciario. Entre el bobinado primario y secundario no existe un desfasamiento entre las fases, mientras que entre el bobinado primario y terciario existe un desfase de 30 grados entre cada una de las fases. ¿Listo? Aquí, el bobinado secundario alimenta un rectificador de 6 pulsos y el terciario también un rectificador de 6 pulsos. Ambos van a generar la misma tasa de distorsión armónica con el mismo espectro armónico. ¿Listo? Es decir, el quinto, séptimo, onceavo, treceavo, etc. ¿Vale? ¿Pero qué sucede? El efecto de esos armónicos se va a cancelar al pasar a través de ese transformador hexafásico. Entonces, los armónicos quinto y séptimo van a desaparecer cuando la corriente de ambos, tanto el rectificador en la parte superior como el rectificador en la parte inferior, debido al desfasamiento, esa corriente se suma y al reflejarse en el lado primario del transformador, como lo mencioné, ya el quinto y el séptimo armónico, que son los que más peso tienen, ya no van a aparecer. ¿Listo? Al revisar la forma de onda de la corriente en la alimentación del bobinado primario, pues vamos a tener esta captura. En la parte superior observamos la corriente y en la parte inferior observamos el voltaje de alimentación. Entonces, nótese como ya en este caso ya no aparecen seis pulsos por ciclo de voltaje, sino que en este caso ya tenemos 12 pulsos por ciclo de voltaje. Bueno, muy bien, entonces con esto hemos finalizado nuestra charla acerca de cómo los variadores de velocidad producen armónicos. entre más deforme sea la onda de corriente en comparación con una onda cenozoidal, pues mayor va a ser la tasa de distorsión armónica, por lo que es igual mayor va a ser el número de componentes armónicas que se van a necesitar para poder representar esa señal en el tiempo. ¿Listo? Que eso significa que va a tener una gran distorsión armónica. ¿Vale? En el próximo video veremos la influencia que tienen las inductancias de línea y las inductancias en el bus DC para la mitigación de armónicos. Muchas gracias.